En atención a la denuncia realizada por conductores de la vía Bucaramanga Barranco de la Meja sobre la muerte de un espécimen de fauna silvestre, la Policía Ambiental realizó visita al sector conocido como el peaje La Lizama, en compañía de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS y Fundación Pantera, y funcionarios de consorcio Vía Ruta del Cacao. En cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, y en coordinación con la Autoridad Ambiental, hace un llamado a la comunidad con el fin de atender las señales de tránsito y disminuir los niveles de velocidad para que no se vean afectados los espécimenes de fauna silvestre como lo ha sucedido hoy. Y de igual manera, invitamos a las diferentes autoridades y entidades para, de manera coordinada, hacer actividades de sensibilización con el fin de preservar y proteger nuestra fauna silvestre. El representante de la Corporación Autónoma de Santander realizó un llamado a los ciudadanos por respeto a la vida de estos seres. Es un cifrín, de nombre científico Lefablus Pardalus, de una característica macho, de un tamaño más o menos de 1,30 o 1,20 centímetros, peso 18 kilogramos, y específicamente de estado juvenil. Este animal fue atropellado sobre la vía Barranca Vermejo-Paramanga, a más o menos unos 500 metros del viaje de la Liza. La Corporación Autónoma de Reynales Santander, en procura y en preocupación por este hecho sucedido, hemos adelantado actividades continuas desde años anteriores, y con este momento guiado y con un ahínco importante para que la comunidad tenga en cuenta y respete la vida de estos seres. Se logró determinar la muerte de un espécimen de fauna silvestre de nombre común tigrillo o celete Leopardos pardelis, el cual fue accidentado por un vehículo, según relata la comunidad aledaña al sector. Por tal razón, la Policía Nacional realizó un llamado a los usuarios de la vía a cumplir con los niveles de velocidad establecidos y en caso de tener algún siniestro de este índole, informar oportunamente para prestar la atención médica necesaria.